Yo entré a través del Doctorado en Ciencias de la Salud a la rama de Biomedicina y tuve mentoría con un tutor que se llama Alfredo Jiménez Casina del Instituto Karolinska en Suecia. Sí, realmente no es que hables, tengas una conversación fluida, no solamente con una persona de otro país que ha emigrado de España y se dedica a trabajar en un laboratorio extranjero, sino que te ofrezca formación que te sea válida para tú desarrollar tu labor profesional en un futuro en otro laboratorio, sea en España o principalmente un programa enfocado a nivel internacional, Estados Unidos o Europa. En lo referida a la logística del programa en relación con los mentores, se realiza un matching en un inicio, te asignan un mentor y posteriormente tú concretas una serie de reuniones a través de videollamadas, por teléfono, la forma que te sea más cómodo. En mi caso el mentor estaba muy implicado, teníamos muy buena relación y de hecho fui seleccionada para participar posteriormente en el programa de excelencia para realizar la estancia en el extranjero. Creo que el programa INFAE te da esa formación que te permite luego ser independiente a la hora de buscar un laboratorio o un puesto de trabajo en un país extranjero. Yo recomendaría el programa IMP para cualquier estudiante de máster o doctorado que quiera adquirir esa independencia para trabajar en un laboratorio de investigación extranjero.